Muy buenas chavales, aquí Feelink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenidos de nuevo a Pokémon La verdad es que no he traído antes porque estoy cambiando un poco mi actitud con respecto a hacer vídeos en el canal y no voy a tener prisa en traer los vídeos, simplemente los quiero traer cuando yo tenga ganas de jugarlo, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, como también he estado muy liado con otras cosas, pues hasta ahora no me ha pedido el cuerpo volver a jugar Así es que aquí ya estamos de nuevo, pero creo que es mucho mejor que esté yo a 100% para grabar antes que grabar así, por así decirlo un poco porque sí, ¿no? Creo que es más interesante grabar verdaderamente con ganas, ¿no? Así que vamos aquí con Pokémon, a ver, nos quedamos que acabamos de derrotar al líder de gimnasio de los Pokémon tipo veneno y ahora hay varias opciones, una es ir a la zona Safari Sinceramente, el tema de la zona Safari, había una cosa que yo tenía varias dudas Es si podía capturar solo un Pokémon en toda la zona Safari o si por el contrario podía capturar un Pokémon por cada zona de la zona Safari Ya sabéis que la zona Safari tiene como varios departamentos, ¿no? Como varias áreas Yo sinceramente creo que lo interesante es que pueda hacer una captura por zona, ¿no? Así es que yo creo que vosotros vais a estar también de acuerdo ya que voy a poder capturar más Pokémon Y vamos a hacerlo Y otra cosa es que voy a intentar capturar un Dratini en la zona Safari ya que es un Pokémon muy fuerte, ¿vale? Y quiero intentar conseguir capturar precisamente eso, un Dratini Pero ya sabéis que es el primer Pokémon que me toque, con lo cual... Necesitamos suerte Para eso voy a hacer la técnica que utilizó esa etapa no más Que es en todas las zonas ponerme a pescar Y cuando tenga que pisar la hierba utilizar repelentes, ¿vale? Todo por un Dratini Vamos a ver si cae Primer intento en la primera zona Venga, Dratini, Dratini ¡Ah, Goldín! ¡No, no quiero un Goldín, tío! Bueno, aún así lo voy a capturar, ¿vale? Cebo Es verdad que esto va muy diferente Goldín está comiendo Según me contaron El cebo hace que la probabilidad de que huya el Pokémon se reduzca mucho Pero la probabilidad de que se quede dentro de la Pokéball también se reduzca En cambio la roca es al contrario La probabilidad de que el Pokémon se quede en la Pokéball aumenta Pero la probabilidad de que salga de... Salga del combate aumenta También Sí, efectivamente, lo he dicho bien Vale, ¿qué nombre le ponemos a Goldín? Si... Pues Murloc ¿Por qué no? Murloc Clamabarea No, Clamabarea Le voy a poner nombres de diferentes Murlocs Clamabareas Cabe justo Clamabarea Así Dudo mucho que lo voy a utilizar, ¿vale? No es un Pokémon especialmente fuerte Y os recuerdo que la zona Safari es una parte obligatoria del juego Ya que hay que encontrar la MO Surf Y los dientes del tipo para... Los dientes del capitán ¡No! Se me olvidó el sol repelente Bueno, a ver qué nos sale Un Doduo, vale Vale, ya en esta zona hemos perdido la captura De hecho, Doduo tengo, tío No sé si capturarlo por simplemente tenerlo Por si pierdo Pokémon Venga, sí, vamos a capturarlo Safari Ball Y se queda dentro a la primera Vale, esto es por estar hablando, se me ha olvidado He perdido una posibilidad de capturar a un... A un do... A un... Dratini A ver, a ese ni le he puesto moto Porque ya tengo un Doduo capturado No voy a capturar más Doduo, ¿vale? Ah, mira, ahí hay un objeto Otro Doduo Ya está, no puedo capturar más Es que es una rabia porque esto es una zona de captura Y no puedo capturar muchos Pokémon ¡Qué rabia! Tengo que quedarme con la copla de la zona en la que he capturado y no, ¿vale? De todas maneras, si la cago Y vosotros os dais cuenta de que he capturado en un sitio Donde ya había capturado antes, me lo decís Y el Pokémon que he capturado de más lo suelto, ¿vale? Pero vamos a ver, supongo que no me pasará eso Oh, Nidorino, cómo mola ese Pokémon Mierda Esto por darle rápido no he visto cuál es la MO A ver, MO... 11 era Eh... Tubo MO11 ¿Qué era? Día soleado, da Qué malo eso, ataques, por Dios Vale ¿Qué, qué hay un objeto? ¿Lo quiero pillar? No sé por qué he pasado este objeto antes Piedra hoja Oh... Vale, ahora mismo creo que no me interesa para nada esa piedra hoja ¿Está en la musiquilla de cuando están evolucionando los Pokémon? Fijaos, es verdad Es la musiquita de cuando están evolucionando los Pokémon Porque está incesantemente puesta Nidoran macho, nada, fuera Tiempo restante, sí, es solo cuando camine, ¿vale? Me la han liado A lo mejor aquí hay zona... Vale, esto es de otra zona nueva, estoy bastante seguro Vale, ¿dónde hay agua? Shit Quiero pescar Encuentra la casa secreta y ganará una MO Vale, venga, vamos a tirar de repelente Para no poder... Para no tener que capturar Pokémon de hierba Vamos a ver Ya os digo, esta es la saeta Es la técnica saeta fernoba Tiene nombre Mira, aquí hay... Aquí hay Vale ¡No! No te pongas con la bici Eh... A ver, ¿dónde está la caña? Se me hace rarísimo que esté todo el tiempo la... La esa de... De captura de Pokémon o de evolución No lo sé Hombre, para la caña creo que no afecta el repelente Caña buena era o super caña Me he equivocado, creo Me cago en mi vida No piques, no piques, vale Caña vieja Ya ves Ya ves Madre mía Iba a salir un Magical Menos mal que no ha picado ninguna de las dos veces ¡Sí! Ha picado Venga, un Dratini Dratini, Dratini ¡No! Un Siki, tío ¿Para qué quiero un Siki? ¿Para qué quiero un Siki? ¿Para qué quiero eso? Pues nada Wow, se ha escapado Te observo atentamente Te tiene una roca Se ha enfadado Se ha parido Y... Se... Oh, ¿Veis cómo esta vez ha dado más pulsos? Que además Es un poco aleatorio eso, ¿Vale? Pero... Es bastante rando Ese tipo de cosas Pero se supone que la probabilidad es que se quede aumentado Lo voy a capturar simplemente para Pokédex Ya que hay muchos Pokémon que por Pokédex me dan cositas Y... Sí, venga Le voy a poner el nombre de chorra Manuela ¿Por qué? Porque no sé Le veo los... Los... Eh... La aleta esa me recuerda así A varios trajes de sevillana Y no sé Manuela me parece un hombre así Muy... Muy españolito Vale, pues ya está Un saludo a los sevillanos de aquí Mierda, macho Nada, fuera MT Mierda ¡Me di muy rápido! A ver ¿Vale? A los sevillanos que tenéis mucho arte Eh... Escavar Vale ¿Cuál era? Ala de acero ¡Bien! Esto lo quería para... Pidgeot... Para Alakir Porque... Para los Pokémon tipo roca No tengo nada Es decir Tenía un ataque tipo volado Y un ataque tipo normal Ahora tengo un ataque tipo acero Y eso es la hostia Aparte no voy a tener ningún Pokémon tipo volador Que me interese más que Ala Aquí de enseñárselo Fijaos 70 Bastante bien Y... No sé qué voy a quitar sinceramente El vuelo Es que el ataque Ala lo quiero Por si en algún momento Necesito más precisión O... Bueno, es que en realidad vuelo Y la prioridad es importante Venga Me voy a quitar el ataque Ala Espero no arrepentirme Y... Uff Ala quiero utilizar el ataque Ala Y máquina preparada Para los Pokémon tipo roca Y hielo Que aún así serán Pokémon que evite Porque los roca y los hielo Son fuertes contra los voladores Vale Y... Proteína Vale La proteína se la voy a dar al... Yárados si puedo Que le sube la velocidad Y le sube el ataque base Que eso también me interesa mucho Neptulón Sí, se la come Magnífico Proteína es el Neptulón Vale Vale Era por aquí Si no me equivoco La MO Me estoy preguntando Si me dejo alguna zona Sin explorar Ah, se ha ido ya el repelente Vale Era por aquí A la derecha Sí Yo creo que sí Que lo estoy haciendo bien Vale Esto es zona nueva Magnífico Dientes de oro Bien Espera, ¿cómo vamos de paso? 66 pasos Ah, ah Es ahí Esa casa Que hay allá al lado Esta, esta, esta Esta es la de la derecha Doble equipo Me da tiempo de Sí, yo creo que sí Me da tiempo de pescar Y de lo otro A ver Creo que no me he dejado Ninguna zona sin explorar Vale Super caña Sí, porque eran Cuatro zonas Creo Cuatro o cinco Como mucho Venga Un dratini Dame un dratini Dame un dratini No Otro zikin ¿Para qué quiero zikin? ¿Para qué quiero zikin? Fuera No lo quiero para nada No me van a dar mi dratini Quiero un dratini Bien Y surf Ah, por fin Eres la primera persona Que llega a la casa secreta He organizado un concurso Con motivo de no estar en la inauguración Y estaba empezando a preocuparme Que nadie ha ganado Nuestro premio Enhorabuena Has ganado Pirin recibió la MO3 Del empleado Es surf Se la vamos a enseñar a Neptulón ¿Vale? Aunque Neptulón sea un atacante físico Comparado con otros Pokémon Que son una mierda Neptulón mete bastante Es decir Tiene bastante ataque especial Aviso Ding dong Se acabó el tiempo Tu juego de Safari Se ha terminado Vale, pues Tenemos que vamos a aprender fuerza Y ya tenemos Vale Voy a utilizar la fuerza Cuando la tengamos Y fijaos La verdad es que ha sido provechosa La visita al centro Safari ¿Es un shiny? Kangaskhan Ah, vale ¿Qué parece shiny? Porque se lo he dorado Y... Vale Parece que puedes cortar el árbol Sí Y... Luego tenemos Que aquí Vaya Será en esta otra zona A ver un segundito Vale Tenemos que es en esta casa No, 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 no Era allí Vale Ya me acuerdo dónde era ¿Este qué pasa con este tío? Ah, hola Soy el quita movimiento Mmm Vale, sí, sí Me acuerdo que lo vimos la otra vez Vale Muy interesante Ya que va a ser útil Y... Aquí Este es el grupo escador Nada afuera El que nos da la caña buena Nos dan la super caña Antes que la buena Tío, no lo entiendo Damn logic Efectivamente Este es el de los dientes de oro Fili le dio los dientes de oro Al guarda El guarda se puso los dientes O sea, lo hemos encontrado por ahí Y ahí dice Gracias, majo Menos mal No había quien me entendiera Vamos No lo entendía ni yo Me daba vergüenza hasta ir a trabajar Te daré algo por las molestias MO Cuatro Que es fuerza Magnífico Pues ya tenemos dos MO Ya podemos hacer muchas cosas Y... A ver Vale, la MO Supongo que estará arriba Surf Neptulón Aprende Neptulón quiere aprender Movimiento surf Pero Neptulón ya conoce cuatro movimientos ¿Quieres sustituir un movimiento por surf? ¿Qué movimiento debería olvidar? Le vamos a quitar mordisco, vale Mordisco solo lo llevamos por cobertura Para dañar a los fantasmas Y yo creo que surf Fijaos Si mordisco es super efectivo Metería de daño 120 Ya que lo efectivo es por dos ¿Vale? Potencia 60 Pues la potencia sería 120 Y surf Que es 95 La potencia con cualquier otro Pokémon Tipo fantasma o psíquico Que es lo que los siniestros le hacen más daño Al ser un 50% más de daño Ya que es de tipo agua Los movimientos de tu mismo tipo Hacen más daño Neptulón es de tipo agua Surf es de tipo agua Pues mete el surf 50% más 50% más de 95 Son 42 así Si no recuerdo mal 45 más 46 o así Con lo cual el total Es Incluso más Que el mordisco Siendo super efectivo Con lo cual Me interesa Muchísimo Que olvide el mordisco A favor del surf 1, 2 y puff Neptulón olvidado Usar mordisco Y máquina preparada Y los dos son ataques especiales Porque aquí en esta generación El que sea ataque especial o físico Va por el tipo del Pokémon Estamos todavía en tercera generación ¿Vale? Y fuerza Un ataque tipo normal Potencia 80 Mete más que el daño secreto Pero el daño secreto Puede causar Estados alterados Aún así no tengo slot Necesitaría quitarle un ataque A alguno de mis Pokémon A Neptulón o a Venusur O cambio a uno de mis dos Meowth Por otro Pokémon Yo creo que es mejor Que se lo quite a alguno De los Pokémon que tengo ahora mismo No sé si Venusur O Neptulón O Venusur O Ben... Neptulón A ver Neptulón necesita más Ese daño físico Con lo cual se lo voy a enseñar A ver No, no, no Sí, sí, efectivamente Venusur Creo que me renta más A enseñárselo Pero vamos Es casi equivalente Fijaos 70 potencia Potencia 80 Lo que pasa es que te tiene Efectos secundarios Que la gran mayoría De las veces Es paralizar Cosa que está bastante bien Pero bueno Ahora sí está bien La necesitamos para la aventura Y más daño de base Y la paralisis Es como aleatoria Y dado que Venusur Va a ser quien menos utilice Esos ataques físicos Pues ya está Y ya podemos utilizar fuerza Fijaos O no A lo mejor no porque necesitamos Alguna MO Sí, sí podemos hacerlo Vale, ya está Creo que es el gimnasio Del tipo psíquico Los que necesitamos El vuelo Que ahora menos raro Que ahora menos raro En el bolsillo Objetos Magnífico Vale, pues ya está Vamos a hacer recapitulación De por donde estamos Y todo eso Mapa Estamos aquí En esta ciudad ¿Vale? En ciudad safari La ciudad anterior era esta Que era el pueblo lavanda La torre donde estaban Los pokémons fantasma Donde capturamos Aquel tu zap Aquí fue donde encontramos En non-land Luego fuimos aquí Aquí, aquí Y llegamos aquí ¿Vale? Ahora vamos Tenemos que ir a esta ciudad Os recuerdo que no podíamos pasar Porque habían guardas Que nos impedían el paso Así que vamos a ir A cualquiera de estas cuatro ciudades Creo que a Zulona Y con las bebidas que compramos Se supone que les puedo dar No sé si era con una de las bebidas De la máquina traga perra O era con un objeto en particular Que se conseguía En ciudad Zulona Y estaba convencido De que era con las bebidas De la máquina traga perra Bueno, traga perra no Es máquina esprendedora Pero Luego me habéis dicho Que no es así Y la verdad es que Tengo mi duda Así que lo vamos a comprobar Estoy de guardia Uy, que se estengo Espera, la ruta está cerrada Efectivamente Es con el T que se consigue Creo que en el edificio De donde está el Ibi Antes había un montón De soldados Team Rockers por aquí Y no se podía pasar Manción azulona Aquí Y ahora creo que sí Que se puede conseguir Vamos a ver Creo que es esta vieja La que nos lo da Esta señora mayor No debería gastarte dinero en lata Toma, prueba esto T Efectivamente Vale, pues ya está Aquí está el Ibi Algunos me habéis dicho Que lo coja Otro que no No lo sé Sinceramente Muchos habéis quejado De que no le doy dificultad Al juego Que tienen demasiado nivel Mis Pokémon Y sinceramente Creo que coger al Ibi Va a hacer que la dificultad Sea incluso más fácil Ya que es un Pokémon Bastante decente Así es que creo que Por ahora no lo voy a coger Por el tema de dificultad Hay un montón de rutas Que no he limpiado De entrenadores Con lo cual Eso le va a añadir Más dificultad aún Vamos a ver aquí Vamos a explorar Esto creo que es Game Freak Yo escribí la historia Que es genial Y a Erika También me gusta mucho Misty Y también Sabrina Vale Soy el diseñador gráfico Yo te dibujé Yo soy el programador ¿Sabes? Soy el diseñador del juego Completar tu Pokédex es difícil Pero no te rindas Cuando termines Ven a decírmelo Este es el que te da el diploma Por completar la Pokédex Creo que Saeta Fennoma Me dijo que por aquí Había algo muy friki Vamos a explorar Pues no Aquí no hay nada Hijo mío Aquí no hay nada A lo mejor me lo estoy saltando Pero yo no veo Ya estoy haciéndole La barra espaciadora Con la escalera Fijaos Ah, vale Vale Bien Vale, perfecto Entonces ya podemos Ya podemos Pasar a la ciudad Zafrán Que nos enfrentaremos De nuevo Al Team Rocket Y Otro líder de gimnasio Ese te que llevas ahí Tiene una pinta buenísima ¿Cómo? ¿Me lo puedo tomar? Vaya, gracias Mmm Bla, bla, bla Lul Si quieres ir a Ciudad Zafrán Por ahí puedes pasar Le daré un poco de té A mis compañeros Ya está, tío Un poco de té Soluciona todo Estamos aquí en Ciudad Zafrán La nueva Super Bowl Ofrece mayor capacidad Pruébala Que los Pokémon Difíciles de tapar Fijaos ahí Otra vez Team Rocket a hierro Team Rocket Team Rocket Team Rocket Y fijaos Aquí hay dos gimnasios El gimnasio psíquico Que es el que nos da la medalla Este es el gimnasio tipo lucha Aquí podremos conseguir A Hitmonlee O Hitmonchan Este es otro de los Pokémon Que podríamos meter en el equipo Y no sé si hacerlo o no Sinceramente Vamos a hacer un gimnasio este Yo creo que os va a molar la idea ¡Eh! No puedes entrar en nuestro Dodoio Karate Aquí son todos Pokémon Tipo lucha A lo mejor algún Pokémon Tipo roca Pero principalmente lucha Macho Que el Tuzad Podrá pelear por su cuenta ¡Ay! Que el Tuzad No le he enseñado ataques Todavía no le he enseñado El Mod Pool Que le quiero enseñar Que el Tuzad Esa es otra gente El tema de que el Tuzad Es que Es bueno Si lo evoluciona Gengar Y no voy a poder evolucionar La Gengar He estado mirando El tema de Mira Procesaría Porque es un Pokémon Fantasma Para poder hacerle daño A esos Pokémon Ataques tipo lucha Y creo que no va a resultar rentable Es decir No Rentable no Que no voy a poder evolucionarlo Porque para eso necesitamos Programas externos Para eso Usar esos programas externos Desde el principio de la partida Debía haber corregido Un bug que tiene el juego El juego no puede guardar La partida normal ¿Vale? Yo lo grabo Con el emulador la partida Pero no se puede guardar Esto de que le da Al menú Start Y dice Eh... Que se abra Que se Que se guarde la partida Dentro del juego Que da un error Entonces sin poder hacer eso No puedo hacer El truquillo Para que evolucione Haunter A Gengar Con lo cual Eh... Haunter Se queda bastante por detrás De lo que es deseable De un Pokémon fuerte Así que No se bien Que hacer Primate La verdad es que Me gustaría Entrenar A alguno de los Pokémon Que encuentro por ahí Yo que se El Eevee Y evolucionarlo a Jolteon O el Lapras Que me van a dar En la torre Esta última No se bien Que hacer Estoy hecho un lío A ver si me Sugerís vosotros Cosita o no De momento Estos tres Pokémon Están bien Y ahora dos Alakir Es decir Alakir Nezulon Y Venus Pero Haunter Yo creo que se va a quedar Por detrás También podríamos utilizar El Pokémon este Que encontremos aquí Es decir El Pokémon que nos Vayan a dar aquí En el dojo Que Hidmon Lee Tengo entendido Que es bastante mejor Ahora si ya tengo Dos atacantes físicos Necesito atacantes especiales Que es que Lapra y Jolteon Cumplen muy bien Con eso Entonces no se No se bien Que hacer Gen Aparte necesitaría Un Pokémon Tipo Planta decente Un Pokémon Tipo agua decente Sabes que Meta surf fuerte No es como Yarrador Y Rayo Hielo También lo puede aprender fuerte No se si en la isla Espuma Que hay un montón De tipo Pokémon agua Por ejemplo Un Seed Luego que sea un D-Won Sea lo suficientemente Interesante para ello Porque saca Yarrador Bueno me sirve igualmente Sea lo interesante La verdad es que Tengo mis dudas Porque Quiero que el equipo Sea fuerte Quiero que el equipo Pueda Poder completar la liga ¿Vale? Y que más o menos No le saque demasiado nivel A los entrenadores A los líderes A los del alto mando Para que sea difícil Pero no imposible Machoque Vamos a dejar a Nesturon Ya que está peleando ¿Vale? Y daño secreto De nuevo Wow No le he hecho ni la mitad Pero veis Ha paralizado Es que son muy buenos gente La Paralisis Es día Golpe Karate Yo soy volador Con lo cual me la suda bastante Y no sé si desear Cuanto hace su Yo creo que el daño secreto Va a ser mucho mejor No creo que lo mate Porque antes no lo ha matado Efectivamente Movimiento sísmico Movimiento sísmico Si que hace pupita Efectivamente Vale Ya no vamos a sacar más a Nesturon Oh ha subido nivel Magnífico Nesturon Una de las cosas claves Es que luego aprenda Terremoto ¿Vale? Se lo enseñaré En el último gimnasio Me dan la MT Muy importante Primeite Vale Pues a la kill La verdad es que El nivel ya está equilibrado Por completo ¿Eh? Así es que no te desqueja Lo que pasa es que Pues claro Si pongo un Pokémon volador Con tipo lucha Pues los luchas Los luchas que son Poco efectivos Contra los voladores Y los voladores Que son muy efectivos Contra los luchas Aunque bueno Como este Normal volador El lucha es bueno Contra el normal Con lo cual se equilibra Vale Un ataque rápido Y debería morir Efectivamente Es que el tema De prioridad Ataque rápido Se le asuda la velocidad Es decir Si el otro Pokémon Es más rápido Que el mío Al hacer ataque rápido Incluso mi ataque Es más rápido ¿No? Por eso se llama ataque rápido Tiene sentido Y si estoy paralizado También podría atacar antes Cosa que no pasaría Con ninguno de los otros ataques Normalmente Y otra vez vuelo Yo creo que esto va a ser Vuelo, vuelo, vuelo Y ya está No, no, no Bueno Y marchando Que gerundio Bueno Ale Alakira Nivel 36 Karateka Migue Migue Se llama Migue Karateka Migue Soy el maestro Karateka Y aquí yo soy el líder ¿Quieres desafiarnos? No tendremos pedia Piedad A luchar contra Karateka Kio Koichi Koichi Hitmole Hitmole Y cambiamos a Adakir Señor del viento Venusu también viene aquí Porque los Pokémon tipo Los ataques tipo lucha Son poco efectivos Contra los Pokémon veneno Venusu es veneno Y bueno Y me lo debería cargar En mi golpe Sinceramente Patada salto alta Dios eso es brutal Patada salto alta Si falla Es un ataque muy puto Porque si falla Te quita la mitad de los PS Se ve que en esta generación Solo te quita un tercio Pero en las generaciones últimas Las actuales De Pokémon Te quita La mitad de la vida Por fallar en un ataque Que te quita la mitad de la vida Eso es un show gente Eso sí Mete la fiesta Come sueño Yo creo que no me interesa come sueño Aunque aún así Por la mierda De ataques que tengo Se lo voy a enseñar Le voy a quitar Maldición por ejemplo Uno, dos y ¡Pum! Que el Tuzad lo pidió Maldición Y que el Tuzad Aprendió come sueños Alakir ganó 550 puntos de experiencia Himmonchan será el próximo No quiero cambiar Quiero de un vuelo Reventar Por cierto ¿Cuál es mejor? Himmonchan o Himmonlee La respuesta es la de siempre Son diferentes Pero probablemente Para la aventura Quien me interese más Es Himmonlee Ya que tiene muchísimo más Ataque físico Que Himmonchan Himmonchan por así decirlo Es más defensivo ¿Sí? Curiosamente defensivo Himmonchan ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! Me caga encima Claro que es que en estas generaciones Puño-Trueno Va por el tipo Es decir Va por el ataque Porque sea ataque Tipo eléctrico Con lo cual Da igual que sea físico El puño Que sea un puñetazo Con lo cual Como Himmonchan Tiene muy poca Ataque especial Me ha metido una mierda Pese a ser súper efectivo Vale Menos mal Yo me voy a pillar a Himmonlee ¿Eh? Mira me dice Pues sí He perdido Pero te suplico Que no te lleves Nuestro emblema Como trofeo A cambio te daré Un valioso y fuerte Pokémon Elija el que quiera El emblema este ¿Quieres la dura patada De Himmonlee? Sí ¿Quieres darle un mod A Himmonlee? Sí ¿Qué nombre le damos A Himmonlee? Algo así Que pelee Chungo De Hearthstone A ver que se me ocurra Un luchador Pero un luchador físico Gromas Tío Gromas 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 Ya No puedo esperar más Tío Aunque bueno Gromas no va con pataditas Pero Tiene sentido Tiene algo de sentido Y nada Hemos conseguido Un nuevo Pokémon No sé si utilizarlo Gente No sé si Jodidamente utilizarlo O no Va a depender de vosotros ¿Vale? Yo creo que voy a dejar Una encuesta en el Ah es que no sé tío Porque es que en realidad Quiero hacerlo Con los Pokémon Que tengo ahora Quiero hacerlo Con los Pokémon De la aventura Lo que pasa es que Quiero que sean Con los que tengo Ya capturados Pero Como tengo una mierda De Pokémon capturados A ver Voy a echar un vistazo A los Pokémon Que hay por aquí Malísimos todos Es decir Quizá los más interesantes Sean estos dos Bueno Y en este también ¿Vale? Pero Estos dos que son Que he capturado De Por nivel Y todo Por Por Pokémon Pero es que para eso Ya tengo estos Tío Atacantes físicos No quiero más Ataques tipo normal El golidre Es muy malo ¿Vale? Así es que No sé Qué voy a hacer Con mi vida Yo creo que Vamos a Despositar Todas nuestras Expectativas En la siguiente ruta Y vamos aquí Objeto Vaya cerezas Siempre salen vallas Tío Vale Vamos a dejar Por ahora Sin entrenar ¿Vale? Voy a entrenar Recto Aquí no hay nada Bueno Y vamos a hacernos El edificio Slip S.A. Este es mucho más grande Que el otro ¿Vale? Vamos a enfrentar A hierro al Team Rocket Y Oye tú ¿Qué haces aquí? Soldado Team Rocket Golbat Nah Paliza le voy a dar Daño secreto Y Un golpe No lo sé No Ya Han vuelto a ser más poderosos Están volviendo a ser poderosos Zubat Zubat sí que debería caer De un daño secreto Efectivamente Ha caído Zubat de nuevo Cae Perfecto Y Zubat de nuevo Fuera también Raticay Raticay sí que aguantará un golpe Seguramente A ver si lo paralizamos O algo así No Ha caído también Magnífico Vale Pues Continuamos La exploración Este es un Este es científico Está en zona prohibida Vuelve a la casa Pero no Así parece que es del Team Rocket Científico Jerónimo Magnemite Vale Y ahora dos Como que no le gustan Los Pokémon tipo eléctrico Así que vamos a cambiar A Venusur Si hace un ataque tipo eléctrico Será poco efectivo Contra el Pokémon tipo planta Y ahora hay Paz Trueno Onda Trueno Oh no Parálisis Qué coñazo Ah mira Tenía una valla Antiparálisis Qué gracia Vaya trezo Vale Aquí van a ser útiles Esas vallas Bueno saberlo Vale Hoja afilada Porque efectivo Fuerza porque efectivo Aún así la hoja afilada Debería meter bastante más Que el otro Vale Hoja afilada Al menos la mitad Debería hacerle Vale efectivamente Chispa Esto es lo que a Yaradon Lo deja en el sitio Mierda Me ha vuelto a paleditar En serio Tiene una flor en el culo Que tío Bomba sónica Veinte Poquísimo Y hoja afilada De nuevo Magnífico Vale pues ya está Y Voltor No Venusur Vale contra los científicos Tengo que poner a Venusur el primero Magneton Hostia Esto va a ser un coñazo Lo voy a dormir Chispa Ha fallado el sonífero Bien Esta vez sí que he acertado Vale ahora puedo ponerme ya Hostia Está jodido Venusur Ya Madre mía Ha fallado dos veces La hoja afilada Tío Qué me estás contando Está Venusur jodido Lo peor de todo es que no puedo cambiar O no vaya a ser Ah vale sí A Keltu Vale vamos a cambiar a Keltu Porque está confundido Paralizado con poca vida No quiero jugármela Bomba sónica no afecta Porque es tipo normal La bomba sónica Lo demás es que te mete muy poco Sin Tinebla A Tinebla se la suda Vale Rayo Confuso también va a ser útil Rayo Confuso siempre es muy útil Que no te puedan atacar Vale Keltu No sé si es que es útil El Keltu al fin y al cabo Aunque no sea un Pokémon Con buenas estadísticas Pero Supersónico Si pudiese conseguir aquí Un Mineral Evolutivo Tío Eso sería la hostia Entonces que el Tuzas Sería brutalísimo Como Pokémon Magneto está confuso Claro Mineral Evolutivo Es cuarta generación Todavía no existe Vale Hoja afilada Mineral Evolutivo Es un objeto Que sale en las siguientes generaciones Que hace que los Pokémon Que todavía no han evolucionado Del todo Por ejemplo Hunter puede evolucionar A Gengar Los Pokémon que todavía No han llegado A su última fase de evolución Tienen un 50% más En todas las defensas Gente un 50% más En las defensas Es muy concho ¿Vale? Venuso subió a nivel 50 Madre mía Me ha pedido una paliza El tipo Está impresionante Vale Y vamos En lugar de ir a centro Pokémon Utilizo las funciones Y ya está Más rápido Y otra Vale Ahora vamos a quitar Parálisis ¿No tenemos Parálisis? Anteparálisis Anteparálisis Y le vamos a volver a dar otra valla ¿Eh? Que parece que han sido útiles Saco valla Abril Valla cereza se llama Si no me equivoco Efectivamente va Tengo un montón Vale Pues aquí Le vamos a dar una Incluso a Kertu Que también va a pelear Contra esos Phantasmeter Y... Ah, por aquí Ah, mira Los teletransportes Los teletransportes Vale Vale Esto con Surf Se va para casa Primer Sub De Yara 2 Nectulon Y Cauden golpe Magnífico Cubon Nectulon Subar Que se quede Yara 2 ¿Por qué no? Y... Creo que va a meter más el daño Seguro aquí Para 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 Vale, para casa Vale Vale Aquí no se puede hacer nada más Yo creo que antes Es que no sé si meterme en la mierda esa de teleporte O primero explorar todo lo que puedo explorar Por las escaleras Vamos a hacer primero eso Explorar todo lo que se puede explorar por las escaleras Así además me familiarizo con lo que hay en cada planta Vale Me limpio los entrenadores al principio también Daño secreto Debería morir de un golpe No, me ha muerto de un golpe Es que antes sí que ha muerto Y no, y no sí que debería morir O no, no lo sé No Confusión Pero vale No me ha confundido Menos mal Y esto ya cae Raticate Nada Vamos a testear si el retroceso ya mete más por la felicidad No lo sé Cuánta felicidad tendrá Sí, mete ya más el retroceso Importante eso Vale Ya es bastante feliz nuestro ya Ya nos quiere Vale Vamos a volver a cambiar al Al Venusul al primero Para el científico Ah, mira Este no es un científico Debajo para el ISA ¿Qué debería hacer? Vale Y... Vale, aquí no hay nada más Hay más mierda de estas teletransportes Solo Y... Vamos a seguir explorando Este es un tipo Eh, mira Aquí hay cosita MT41 Tormento Tormento es un poco... Sí, tiene su utilidad Pero tampoco es que sea de los mejores ataques del mundo Vale Vamos a ponerle estilón de nuevo primero ¡Nos invaden! ¡Qué caño! Daño secreto Zubat Daño secreto Y Q-Born Vale El buen ruseíto Vale Pues con este tipo Machop Facilísimo Retroceso Es verdad Hemos dicho que retroceso ya mete más Vamos a ver si se carga el Drowsy Wow Drowsy tiene una defensa mínimamente aceptable Así que bien Ya retroceso mete más Perfecto Bueno saberlo Aún así Daño secreto no es despreciable Porque puede paralizar Vale A ver Por aquí Ah mira aquí hay un científico de esos Vamos a enfrentarnos al último Al científico Oh Quizá debería haberme Haber hecho que se echase para adelante Para coger el objeto que había por ahí atrás ¿Por qué no he utilizado retroceso? Si se ve que no Porque creo que por aquí era un objeto o algo así Fíjate Ese objeto ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Aquí no debería haber niños Cadabra Nespulón Esto sí que me lo debía reventar De un golpe Los cadabras tienen muy poca defensa física Es su punto de vista Mira que cadabra tiene un ataque especial brutalísimo Nivel 38 Mr. Mai 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 Y retroceso de nuevo Y para casa Vale Magnífico Voy a entrenar ahora a Alakir Que es el siguiente con menos nivel Alakir señor del viento Pero no Aquí había como un friki Así que vamos a poner a Venus un primero Y Pelea conmigo Este piso estudiamos la tecnología de la foqueba Científico Benito Vale Magneto No sé si dormir lo primero Yo creo que con dos hojas afiladas Voy que chuto Afilada número uno Quitad Bombasónica Y fuera Magnífico Coffin Coffin sí Porque me va a dar el coñazo profundo Ya que es tipo veneno Y no le puedo hacer Bueno sí Tenía mi ataque físico Pero para el ataque físico Mejor esto Vuelo es lo que va a meter más Creo yo Bueno no El ataque normal también metía lo mismo Y podía paralizar Pero bueno Está bien así Recibo No lo envenené Dios Lo he envenenado a primera En serio ¿Qué me estás contando? Clan fiesta Para que rápido Magnemite Magnemite sí Por Dios No voy a dejar a Gal aquí Para ver que es un Pokémon volador Hoja pilada Chispa Hoja pilada Bien Wiffin Volvemos a cambiar Esta vez no es Tulón Ya que el otro está envenenado Y hacemos retroceso Que metía más Se lo habíamos dicho De dos retrocesos Debería matarlo Pero Wiffin tiene muchísima defensa física Vale La diferencia de nivel Se nota bastante más De lo que creía Y vamos a quitarle el veneno 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 Antídoto Gracias No me gusta el envenenamiento Nada Vale A ver Sal 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 Mírame 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 a la cara Perfecto No No puedo Tengo que pisar igualmente el teleporte De ese Vale Arbok Hoja pilada va a ser poco efectivo Pero el otro es que me ha bajado incluso el ataque Yo creo que hoja pilada Dios Que poco le hago Vale Me ha paralizado Me he curado la parálisis Vamos a ver lo que hace fuerza Vale Fuerza hace bastante mal Me ha vuelto a paralizar macho Vale Me queda otra planta por explorar Vale Vamos a volver a quitar la parálisis Antiparalizar Que cuñazo la parálisis Tío Ah mira Valdo No tiene un objeto Que gracioso Vaya plama Vaya plama Eso que es Tiene que ser algo de De posibilidad baja Porque no me suena de nada Vaya plama Raco de vallas Voy a dar una ya que estoy aquí Al colega Vaya plama Se puede reducir a polvo Para elaborar una medicina No tengo ni idea de para lo que sirve Supongo que para algún tipo de recetas Que no tengo ni idea de cuáles son Vale Vamos a pelear con este Cuatro hermanos rockets Vale Vale De los cuatro hermanos rockets Suena a que si los derroto a todos Me van a dar La llave de La llave para poder abrir las puertas Si es que Ha estado bien En que me había puesto a explorar En lugar de ponerme a Ah mira Hay más escaleras incluso Oh por favor Ayúdame Mira lo ves tan cobarde Deben haber elegido Slip por nuestro producto Pokémon El team rockets Quiere conquitar el mundo Con su Pokémon Los rockets vienen Y se apoderan De todo el edificio Nosotros somos aquí el sábado Un niño va a salvar Del todo a una organización A una empresa Es decir No pueden contratar Personales de seguridad Pero si esperar a que un niño Les salve Vale Aquí no hay nada No hay nada Vale Este tipo es que me va a tirar Pokémon tipo eléctrico Así que Por cierto Ese teletransporte Me suena que es importante No se si cogerlo ya Porque suena que A ver ¿Esto que es? Este plano ¿De dónde será? Tiene gráfico de miniaturación Arranísima Vale Antes de meternos Por los teletransportes Quiero terminar de explorar Los dos Vale Y Guau Cantidad de Pokémon eléctricos ¿No? Que hay por aquí Cinco Pokémon Coffee Si que lo cambio Por Alakir Alakir Daño secreto Vale Polución No lo envenenes Por Dios Dios lo envenenado Dios Se envenena con nada La madre que lo trajo Magnetton Venus Vale Dos ajafiladas Debería de caer Onda Trueno Venga No paran de paralizármelo Me van a dejar sin recursos Antiparálisis Vale Magnemite Todo lo que tiene que quedar De ahora Tiene que ser eléctrico Por lo que imagino Un paz Trueno Vale Fuerza Fuera Coffee Pues no Le quedan Pokémon de otros tipos Venga Intimidación Y retroceso Lo mataré en un Golfo Yo creo que sí Vamos a ver Me parece súper extraña La animación de retroceso Por cierto Algunos revistas De que llamé al ataque Retribución Y es porque en antiguas generaciones La segunda generación Creo que se llamaba Retribución en el ataque Vale No es que me lo había inventado yo aquí De hecho creo que es la siguiente Cuando se les llama Retribución Que retroceso En esta es la única En la que se les llama así Vale Y ya No debería haber Ir más para arriba Soy uno de los cuatro hermanos Rockets Vale Q-Bomb Oja pilada Fuera Venus Venus Intenta aprender desarrollo Desarrollo no está mal Pero tengo mejores cosas Que aprender Es decir Los ataques que tengo Ya son mucho mejores Dos apiladas Y fuera Yo sí que hay plantas Para arriba Chaval Vale Un científico de estos Chungo Me confundiste con empleado Sleep Lucha contra el científico Josué Vale Oja pilada Y debería No cae tío Es que me cuenta Vale Es un Electro Electro ya tiene algo de defensa Mups Sí que lo cambio Por Neptulón Le bajo el ataque Perfecto Y daño secreto Guau Qué cantidad de defensa que tiene Que ha aumentado Ha sobrevivido casi con la mitad de la vida A ver qué me ha dicho al final Qué me ha dicho algo Calcio Vale A pesar de tu edad Es genial entrenar con Pokémon Vale Calcio se lo voy a dar al No, no Calcio era ataque especial Que antes lo había confundido La última vez con Jerry Y se lo di también al Gyarados Vale He aprendido Vale Oh, qué tenemos por aquí Praticate Vale Debería haber cambiado De hecho Estoy por irme a casa Porque está Bien jodido Mis Pokémon Sí, yo creo que Voy a terminar de explorar Sin meterme en los teletransportes Y me voy a ir al centro Pokémon Para que lo ha... Más que nada Para que recuperen los PP ¿Sabes? Porque están sin Puntos de poder Sin Que los ataques apenas Los puede volver a tirar Más veces todos mis Pokémon Pero vamos Vamos a terminar de explorar Todas las plantas No podrás ir más lejos Y... Dios Es grande Este sitio Ya lo estáis viendo Carasusto Vale Fuerza Golba Sí Neptulón Es grande este sitio Es que fijaos La del tiempo que llevo peleando Tío De proceso de nuevo Oh, mierda Me ha paralizado Pero me he quitado la parálisis Bueno, a verlo Koffing Sí que me ha bajado el ataque Así es que saco a Koffing Eh... Gaño secreto mismo Gaño secreto Y para casa Vale Dios Hay más plantas para arriba En serio ¡Ah, mierda, 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 mierda! Centro Pokémon en casa Eh... ¿No? Venga ya Yo sé que había un sitio aquí Donde podía hacer que recuperasen mis Pokémon Hierro Esto sí que es defensa Así que eso lo vamos a dar a Yarado Este Es que Yarado El tema es que Eh... Las vitaminas hacen que El ataque retroceso Meta bastante mal El jefe de Steam Rocket Solo quiere los Pokémon para luchar No quiero pensar que podría ocurrir Si hicieras algo malo en la compañía Venga ya Aquí había una zona de descanso Me acuerdo ¿Vale? Soy uno de los cuatro hermanos Rockets Nos hemos enfrentado ya Muchos de los hermanos Rockets Vale Lo voy a dormir Creo que va a ser más cómodo así Perfecto Acá iba al principio Es que dormir a veces falla Porque es un 75% ¿Vale? 75% es poco en Pokémon Es decir En Pokémon perder un ataque Un turno Es gravísimo Retroceso Debería caer Sí Golbat Koffing Y retroceso de nuevo Cae Perfecto Es aquí Joder Tiene que estar por aquí La zona de descanso seguro Vale Este Pelea seguro Vale Greyman Tenemos Fuerza Siguos Fuerza Al Venus Lo bueno es que no me lo va a envenenar Nunca Eh... De una explosión ¿Me puede matar al Pokémon? A ver De una ojo afilada Debería morir igualmente Madre mía Tengo... Estoy acojonadísimo Con la explosión Venus Sur 42 Vale Perfecto Quiero seguir Quiero terminar de explorar Los entrenadores Antes de cambiar de zona Pero estoy... Dios Hay más plantas Para arriba ¿Qué me estás contando? Planta 8 Y más Para arriba Ay mierda Vale Este no debería darme problema Golbat Fuerza Un golpe crítico Chaval Sí Cambio a Neftulon Neftulon Retroceso Hypno Nada Y retroceso de nuevo Y fuera Vale Neftulon es que es muy fuerte A ver si en realidad hay bastantes Pokémon decentes con los que podría pasarme la aventura Pero como yo soy un cebao Quiero que sean los putos mejores Tío Hojas afiladas Solo me quedan dos hojas afiladas Tío Coffee Sí Y... Retroceso Ya me he quedado sin retrocesos Tío ¡Ay mierda! ¡No! ¡Dios! ¡Qué cagada! ¡Hostia! ¡Qué cagada! Vale A ver No he cambiado Y ahora va a pegar un ataque Con lo cual no he querido cambiar a Venusur Por si... Por la posibilidad de que me lo joda Chispa Venga Me ha hecho una barbaridad de daño Rayo confuso A ver si funciona el rayo confuso Veis que por esto es por lo que necesito más Pokémon Porque al fin y al cabo El que sean pocos Pasa factura Yo creo que voy a entrenar al Ibi, eh Lo necesito Es que lo necesito El Ibi o el Lapra O los dos Tío Es que los dos sería perfecto Vale A ver Vamos a cambiar ahora Es que no sé Si hacer tinieblas Es que le voy a hacer muy poco, tío Voy a sacar a Venusur, eh Espero que no muera de un golpe Tan confuso Perfecto Sonífero Bien Se ha dormido Y ahora Oja afilada Solo me queda una Ese es el problema Magneto se despertó Confuso Tan confuso que si hubiera ese mismo Vale De una fuerza debería caer Bien Magnífico Nestulón 40 Nestulón hidrobomba ¿Para qué? Mucho mejor son Y... Vale Pues nada Vale Esto me lo hemos explorado A ver qué hay por aquí 6 más combates Joder Novena planta Clown fiesta Vale Voy a evitar a este No quiero cruzármelo No, no No me mires No Date la vuelta Ahí, muy bien Chico obediente 10 plantas Ok Mira Ahí está Ahí El objetivo es ese El tipo de la izquierda Zinc Vale Eso es ataque especial Se lo vamos a dar también a Yarado Defensa especial Nestulón subió Vale Y vamos a poner a este Ya que Este es un Tipo normal Alto Tiene una cita con mi jefe Ratata De todas maneras Tengo muy pocos PP Ratata A ver con Surf ¿Cómo le hago? ¿Lo mataría? A lo mejor no, eh Vale Sí, sí que mueren más Así que la diferencia de nivel Es un Es un showtube Y que son Pokémon de mierda ¿Vale? Son Pokémon que ni siquiera Han evolucionado Esto es un Un ruseo enorme Vale Quiero a ver si me hago Primero los que Los que me quedan por aquí Este tipo no es peligroso Para mi Pokémon Vale Este sí Creo que una de esas Pokéball Es un Jodido Voltor O Electro Me hay un secreto Vale Carburante Carburante es para velocidad También se lo voy a dar a Yarado Por el tema de la felicidad Ningún efecto Vale Ya no puedo darle más pitadines Objeto de guitar Vaya Melo Caramelo raro Y Ultra Ball Vale No, no hay aquí No hay aquí cositas de esas Vale Pues Excepto la planta 9 Que me deja un tipo Que me da igual dejármelo a ese Wow Chaval Eso Planta baja Vamos a curar a nuestros Pokémon Hace con todos los Pokémon Creo que el capítulo de hoy va a ser largo Vale Me pedisteis capítulos largos Me apetece jugar mucho de seguido Eh Cuanto Llevamos de tiempo Llevamos 46 minutos Vale El capítulo ya era largo de por sí Jajaja Y Vamos a volver a la torre Vale Ya como hemos hecho casi todos los combates Ya no debería de perder mucho tiempo En cositas Eh Ya empezamos Vale Mierda de teletransporte ¿Dónde están? Aquí hay una Venga Vamos a explorar Esta me lleva a la planta 7 Vale Que hemos peleado antes Vale Ya está Eh Son recíprocas Es decir Si Te vuelven al mismo sitio Vale Eso es muy importante Saberlo Ah mira Esto es una zona cerrada Me pregunto si el lío estará acabada Vale Esto necesito la llave Fuera Eh Planta 7 A ver por aquí Planta 1 Vale Planta 1 Está conectada con la 7 Por 2 puntos Por este de aquí a la derecha Y por el de arriba Eh No tenemos nada más por aquí Vale Pues Vamos a la planta 2 Planta 2 Vale Aquí hay un sitio Planta 1 Planta 1 de nuevo Ah mira Pues esto es otro sitio Vale Socorro No alto No pertenece a ti De lo que yo pensaba Lo siento Te enseño a un gran trueno Uh Si Y ahora 2 Probablemente es el que más le interese Efectivamente lo puedo aprender De todas maneras que atracción Creo que va a ser incluso más interesante Que que ya ahora 2 Se ponga a paralizar a los enemigos Vamos a dejarlo así de momento Creo que no Si, si que es muy útil Pero que ahora mismo no me interesa ¿Sabes? Vale A ver por aquí Planta 2 Me estoy perdiendo Es decir Esta zona de aquí de la planta 2 He llegado antes Si Que lío me estoy haciendo chaval Vale 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 Entonces hay muchos puntos que no sirven para nada Entonces va a ser más fácil Vale Esta zona MT1 Puño certero Interesante el ataque Pero requiere muchos requisitos Un ataque tipo lucha Bastante interesante Ya que Mete muchísimo Mete 150 150 150 Una barbaridad Vale El doble que por ejemplo El daño secreto O el vuelo Pero para que pueda acertar El Pokémon enemigo No debe de hacerte daño No debe de hacerte daño No debe de hacer un ataque de daño En ese turno Con lo cual Los requisitos Es fuerte Es decir Si cambia de Pokémon El enemigo Puede hacer el ataque Si el enemigo Hostia Si que me ha cazado Si Y Pokémon es fiel defensor Vale Si el enemigo Yo que se utiliza un ataque De estado O se intenta subir Las estadísticas Pues tú si que acertas Con ese ataque Pero si no No Estulón Vale Cambio Vamos Pero el tirón Supongo que tirará chispa Chirrido Vale Defensa No importa Hoja afilada Madre mía Doble chirrido Ha fallado Voy a cambiar Porque como diga Tira la explosión Me revienta Yo no se si lleva la explosión Pero con dos chirridos Que bajan muchísimo La defensa física Defensa Efectivamente La defensa física Ahora como este tipo de fantasma Me la suda Rayo confuso Chispa Vale Wow Me ha metido una buena leche Vaya cereza Rayo confuso Vale Y vamos a sacar de nuevo a Venusus Ya no tiene la defensa tan baja Chispa de nuevo Vale Nada Dios Me ha paralizado Que me cuentas Tío Y un solo ataque me paraliza Pero es que Al puto Haunter También me lo ha paralizado De un ataque La un fiesta Puerta Vale A ver Mochila Antipanalizar A Venusus Venusus Vale Este sitio Creo que Teníamos acceso ya antes Si Que planta es No lo sé Vale Este punto No hemos ido antes Vale Esto es sitio nuevo Pero parece que nos Socorro Soy un empleado de sleep O sea Mentiroso Vale Retroceso Debería matarlo De un golpe Ahora supongo Que me va a sacar Al más nemite De turno que tenga Porque es un científico Es muy raro Que no tenga Wizzing Vale No tiene Genial Pues Wizzing Wizzing No sé si lo mataré De un golpe Hombre Me saco mucho nivel Y perfecto Nestulon Coffee Vale Mientras que lo pueda hacer Con estos Pokémon Magníficos Wow Vale Bien Dios No me lo han venenado Que cosa me trata Nestulon 41 Vale Ahora toca que salga Alakir De hecho Alakir Tiene bastante menos nivel Vale Vale pues nada ¿Dónde mierda estará la llave? Estoy dando golpes de ciego A lo mejor debería ir planta por planta Quemando sitio Aquí creo que he ido antes Sí efectivamente No sé si ir planta por planta Vamos a hacerlo de momento así En plan un poquito más lloro Vale Nada Aquí no hay nada Planta 7 Planta 7 Nada Planta 7 era la que tenía 2 puntos Efectivamente Que tenía 2 puntos Con la siguiente Con la planta baja De todo Aquí había Efectivamente Aquí hay uno Vamos a ver Este está muy escondido Tiene pinta de ser Vale Aquí hay el del objeto Llave magnética Sí Efectivamente Por eso mi memoria me decía Ese objeto es importante Ese objeto es importante Lo necesitas para pasártelo Vale 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 Bien Bien Ya podemos abrirle esas puertas Fijaos Bingo La llave magnética abrió la puerta Bah Ahora tenemos acceso a todo tío La puerta está abierta Vale Bingo La llave magnética abrió la puerta Ah Esta es la que me cura Esta es la que me cura Tiene la cara de cansancio Debería echarte una sistecita No te rindas Qué mona Vale Bingo La llave magnética abrió la puerta Tu Pokémon parece en Adorarte Sí Lo como a ti Daño secreto Bien Ha caído un golpe Alakir sigue fuerte Alakir no tiene tanto ataque Como el otro Pero al menos es tipo normal Con lo cual tiene staff Machop Fuah Me lo cargo de un vuelo Y bueno Magnético A ver Aquí salse ya Vale Ehh Cambiamos a este Pelea Vale Hoja filada Chispa ¡Hombre! Me lo ha paralizado ¿Cómo no? Me he cagado en todo tío Madre mía Cuanta probabilidad Ah sí Es que chispa Creo que tenía 30% De paralizar Vale Ah Envenenado también Voy a ir a donde está la tía Para que me lo cure Paso de gastarme objetos Y mierda Está aquí al lado La mujer Cúramelo Vale Gracias por decirme Que no me rinda Se motivan mucho Y A ver Este objeto Hiperporción Vale Ya de magnética Ya de magnética La voy a abrir Simplemente para saber Que he pasado por ahí Vale Ehh Ponemos alakir De nuevo Primero ¡Uuuh! Ya hemos llegado Al sitio del salseo Bueno Aquí tenemos Al picado De ya hijo Para enfrentarnos Contra él Se acabó Al lío Ya hijo Te reviento ¿Qué te retrasó Feeling? Ja 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 Sabía que aparecería Si te esperaba Que Supongo que el team No que te retrasó Aunque no es que me importe Te me hiciste A Fran Y decidí esperar A ver si mejorabas Vamos Ya hijo Te voy a reventar Mira Al luchar contra el rival Ya hijo Pidgeot fue enviado Por rival Ya hijo ¿Quién será el mejor Pidgeot de los dos? Obviamente El mío Pero es una forma De decirlo Daño secreto Puede paralizar Creo que me interesa mucho Venga ¡Guau! Está igualado Debería el mío Meter más Efectivamente Vale Daño secreto La parálisis Creo que va a ser clave Si salta Claro No salta Pero en el siguiente turno Debería morir No sé si hacer vuelo Para asegurarme que muera Muera Si yo creo que mejor vuelo Vuelo Y así No Mete lo mismo el vuelo Que era 75 o 70 el vuelo Si mete lo mismo Vale Y falla tío Es que tienes el 25% De probabilidad de aceptar Mierda Hostia pues Ya voy a ir jodido Y estos son los primeros Pokémon Me cago en mi vida Vale Lo bueno es que con Lo de los cambios Sacamos bastante ventaja Y ahora será el siguiente Pokémon ¿Quieres cambiar? Cambiamos a mi Es que me va a bajar el ataque Vale Entonces me interesa más Venusur Ya que se le ayuda Que le bajen el ataque Lo puedo dormir Si yo creo que lo suyo Es que lo duerma Para evitar problemas Ya Está difícil Vale También Venusur Es que tiene bastante más niveles Entonces Eso también va a ser Un factor a favor Venga duérmelo Bien Lo ha dormido la primera Magnífico Y ahora hoja afilada Simplemente mete neutral Ya que El tipo planta Es muy efectivo Contra el agua Pero poco efectivo Contra volador Y ahora doy dragón volador Vale Dragón Volador 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 Agua volador Agua volador Oja afilada Dios Que poco limito Mordisco Un pijo ¿Veis? Por eso mordisco Yo se lo he quitado Es que es malísimo el ataque Y como no tenga T-A-F-Q Tipo normal Que yo creo que por la historia Solo tiene ataques Que aprende por nivel Los Pokémon de los rivales Así es que Y ahora dos Bojonazo Vale Ahora supongo que sacará El Charminion Así es que con lo cual Sacaré yo de ahí A la dos A Neptulón Nivel 43 Menos un Execute Vale Es tipo agua Tipo planta Con lo cual Al aquí ir con sus ataques Voladores Debería de reventarlo El problema es que Como sobreviva a un golpe No debería de sobrevivir A un golpe psíquico Sinceramente Pero como se cae a un golpe Puede joderme Con un psíquico Ah vale Es simplemente un Execute No un Executor Vale Paralizador Me da igual Bueno Debería caer No cae Tío Que me cuentas Paralizador Buah Que coñazo Ahora no puedo utilizar Fijaos Esta es una de las grandes Desventaja de haberme Quitado el ataque A la Porque me interesa Hacer un ataque Tipo volador Pero como vuelo Son dos turnos Uno de preparación Y otro del ataque No me puedo arriesgar A que en uno de esos Dos turnos falle Confusión Esto es lo que estoy Acojonadísimo Madre mía Confundido Ataca por favor A la aquí Ataca No tío Madre mía No te mates No te mates Vale Fuera Fuera Pero ya O sea Ya mismo Fuera Madre mía Tío La parálisis La confusión Venga ya ¿Desde cuándo un SX Tiene tanta defensa física? Madre mía Vale Venga Eh Retroceso Daño secreto A lo mismo Lo voy a matar Con cualquier otro Debería Vale bien Vamos a ver Eh A la aquí Nivel Neptulón Experiencia A la caza A la caza Me interesa mucho Con Neptulón Claro Ya que Yo soy un a la caza Ya tío Que me cuentas Menos mal Que debería Reventarlo De un retroceso Debería De reventarlo Si no sobrevive Con muy poco Y mi Neptulón Seguro que aguanta Un ataque de esa la caza Bien Ha caído Ha caído Es que la caza Tiene muy poca defensa física Tiene muy buen ataque especial Bastante defensa física Y defensa física Va bien también Y Charizard Lo bueno es que Charizard Como no tiene Es de las iniciales Con peores estadísticas Por así decirlo Surf o retroceso Yo creo que va a ser mejor Surf Eh No lo estoy seguro Podemos hacer la prueba aquí Vale Da lo mismo Carasusto Esto es para la velocidad Ahora supongo que el próximo Un turno atacará El antes Pero ya El lo mato yo Así que me da igual El antallamas Soy un ataque tipo agua Con lo cual Un Pokémon tipo agua Con lo cual Me va a ser un pijo Hostia Pues aún así mete Es que Es un mejor Pokémon Tiene que meter Y Surf Y se acabó Hemos derrotado Allá hijo Eso sí Pichota sufrido Madre mía Es que necesito más Pokémon Tío para el equipo Ajá Así que estás Para luchar contra el jefe Rocket Feeling ganó 1440 Dólares Bien Feeling Sigo mejorando Y avanzando Consultando mis Poké Después puedo saber Cuáles son los más fuertes Y cómo evolucionan Voy a la liga Pokémon Para derrotar al alto mango Voy a ser el mejor entrenador Del mundo Feeling Que tengas suerte No te des Demasiada paliza Hasta luego Este es el tipo Que me dan Lapras ¿Vale? Hola tú no eres el de los roques Que han venido a salvarnos Pues gracias Voy a darte este Pokémon Por habernos salvado Que no te he salvado todavía Chaval Mote a Lapras Sí ¿Qué mote le ponemos a Lapras? Si un Pokémon así Acuático Que Nestulón ya está cogido Y Lapras Sí que me mola Y Lapras Pokémon Pokémon Que me va a plantear seriamente En metro de equipo El problema es que ya tengo Tres Pokémon débiles A tipo eléctrico Tío Eso es lo que no me gusta Pues sabéis que no me lo voy a poner Le voy a poner Jaina Porque Jaina Tiene ataques tipo Cacha Hembra Yo creo que sí Lapra de Jaina Jaina el PC de D Es un Lapra Es muy inteligente Lo teníamos en el lavatorio Pero estará mucho mejor contigo Seguro que no tiene nadador Es muy bien Es muy buen nadador Podría llevarte incluso Ya tengo un Yalabos Para eso Pero gracias Y vamos a curar a mis Pokés Que no me quedan superpociones Podría tener Aquí Aquí Y una por aquí Otra por aquí Y otra por acá Vale Y tenemos que las vallas No Sí Directamente lo van a ir para analizar Usar en Al aquí Vale Magnífico Vale ¡Alto ahí! ¡No te muevas! Q-Bombón Vale Este puede que tenga ataques Tipo lucha Pero lo dudo mucho Tipo volador Tipo roca, coño No sé ni hablar Pero lo dudo mucho Podría caer de dos golpes Vale, caer ¡Oh, paralizado! Por fin he conseguido paralizar Lo malicioso Me la suda muchísimo Drowsy Sí que lo voy a cambiar Sí, no, no, no Drowsy no me hace ataques Tipo físico Así que de nuevo Daño secreto Uy, casi Meditación Me la suda Porque va a morir ya Nivel 40 Bien, Marowak Sí, voy a cambiar a Neptulón Y así lo hacemos rápido Sur Aquí Fuera Bien Llave magnética Bingo La llave magnética Abrió la puerta Y Giovanni Volvemos a encontrarnos El presidente y yo Estamos hablando De algo muy importante No te metas en los asuntos De los mayores Os sufrirás, mira Giovanni Llegó el momento Tú y yo Aquí Cara a cara Sin camiseta Jefe Giovanni Ni Dorino Fue el Pokémon enviado Por Jefe Giovanni Adelante Alakir Alakir Daño secreto Creo que va a ser Más interesante La probabilidad de paralizar Es muy buena Vale No lo hemos conseguido Pero debería caer En este turno Daño secreto Sí Debería caer ya Bien Supongo que si tiene Raidor O Reinhard Lo sacará ya Creo que sí que lo tiene Reinhard Efectivamente Vale Pues Cualquier de los dos Cumple Tanto Venusus Como Nestulon Vamos a sacar Nestulon Que tiene menos ataque Menos nivel Para que Se lo va a cargar De un surf Es decir Da igual que tenga muchas defensas Es un ataque Agua Los ataques a agua Son muy efectivos Tanto con los rocas Como con los tierras Reinhard tiene de los dos Con lo cual Va a caer Pero vamos De un surf De un tirón De un tirón Madre mía Si pudiese aprender Cascada Es decir Puedo aprenderlo Pero si Cascada Puede ser físico Y ahora dos Este Nestulon Sería vamos Lo puto mejor Kangaskhan 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 Pues sale aquí De nuevo Que necesita experiencia Kangaskhan No me recordaba Que tuviese un Kangaskhan Mientras que no Mega evoluciones Dios Que poco Que le he metido Echala Vamos a intentar Paralizarlo Pero Esto no puede ir bien Este combate Va a ser que Voy a tener que cambiar Látigo Me baja la defensa Mejor cambios No me gusta Como se está poniendo Este combate Aparte Lo intimido Le bajo el ataque Eso mola muchísimo A ver Que me hace Látigo Retroceso Ah Me estuló Cuánto De ese retroceso Casi Látigo Se está centrando En bajarme la defensa Nidoqueen Nidoqueen Me ha bajado la defensa Mucho Mejor cambio a Venus Que incluso Alakir Alakir Venga Alakir Daño secreto A ver cuánto mete El daño secreto Dudo mucho que lo mate De un golpe Látigo de nuevo Va Ahora si que voy a cambiar A Yarado Paso de que me lo mate De un golpe Intimidación Látigo Vale nada Surf O daño secreto Probablemente tenga Menos defensa especial Que física Vale Y esto es super efectivo Yo creo que si que renta En surf Ya que Es Pokémon veneno Tierra Y efectivamente Que hay un golpe crítico Buah chaval Ope Y le hemos ganado A Giovanni Nivel 42 Neptunon Derrotaste a jefe Giovanni Arr He vuelto a perder Hostias Es un pirata Giovanni Arr Que mal Arruinaste nuestros planes Con respecto a Slip Pero al Team Rocket No caerá jamás Feeling No olvides jamás Que todos los Pokémon Son para el Team Rocket Ahora debo irme Pero volveré Magnífico Y Presidente Gracias por salvar a Slip Jamás olvidaré Que nos salvaste De este peligroso momento Me gustaría agradecértelo De alguna forma Dame Dame eso Dame eso Yo puedo darte muchas cosas Toma puede que te interese Feeling recibió Master Ball Del presidente No puedes comprarle En ningún sitio Nuestro prototipo secreto De la Master Ball Puede atrapar A cualquier tipo de Pokémon Pero mejor que no se lo diga A nadie Secretaria Gracias por salvarnos Todos los que trabajamos Para el presidente Aminamos tu valor Ah mira Aquí puedo sacar al Lapras No sé No sé si utilizarlo o no Porque posiblemente Sea un Pokémon Demasiado poderoso Absorber agua Dios Además tiene la habilidad buena Tío Porque aleatoria la habilidad Y tiene la buena Golpe de cuerpo Chaval Madre Así que además Es muy pulos buenos Oh Tío Que rabia No usarlo Quiero usarlo Pero no debería Pues Vamos Vamos a dejarlo por aquí Al capítulo Creo que ha sido un capítulo Jodidamente largo Espero que estéis satisfechos Porque sé que vosotros Queríais mucho Un capítulo largo Así que nada En el próximo vídeo Vamos al enfrentarnos Contra Sabrina La jodora de No La jodora de vampiro era No Sabrina cosa de de bruja Era la serie Tío Madre Que la haya visto Filz a hierro Con el gato ese negro Que hablaba Y nada Nos enfrentaremos a ella Para ver si conseguimos La siguiente Llave Llave no Medalla de gimnasio Y estará Solo llaves Que ya tenemos Cinco Si Sería la sexta El sexto líder de gimnasio Guau Que dices Chaval Pues nada gente Lo dejamos por aquí Espero que haya gustado el vídeo Y nos vemos pronto Hasta otra gente Chaval